¿Qué pasa gentucilla? ¿Cómo estamos? Seguimos con los 12 Fallen Habíamos vencido a los hermanos perdidos Creo que se llamaban, sí, hermanos perdidos Y después de ello había decidido guardar Estamos en busca de Antanas en la Ciudadela Para enfrentarnos a él Porque después del aniquilador que yo creía que era el jefe final del juego Pues resulta que no Supongo que el jefe final será Antanas O quizá otro más después de Antanas, no lo sé Pero bueno Aquí estamos ahora mismo Vamos a seguir para adelante Y no sé si soy yo Pero esta música de repente es como muy animada, muy épica Comparándolo con lo que sonaba antes siempre Muy tétrico y triste Pero bueno Vamos a ver dónde estamos Mira que me da la luz aquí todo, qué bonito Para que se aprecie mi super traje La verdad es que las luces están bastante curradas en este juego Pero bueno, vamos a seguir Hay que ir a la Ciudadela Hay bastantes caminos para la Ciudadela Este está cerrado justamente Este está cerrado Que era el camino directo Pero bueno Ahí está la entrada Ah, mira, hay enemigos Tendré que dar la vuelta No, no, vamos a la Coñerrera Ahora mismo Vamos a seguir para adelante Solo tengo Tres Ah, mira Aún queda uno de los hermanos aquí El segundo que mate Qué bonito era, qué bonito Sí Pues nada Vamos a ver Vamos a seguir por aquí Ahí está el traidor ¿Qué? ¿Cómo que el traidor? ¿Qué? ¿Perdona? Uy, he fallado Mierda Vale Eh, eh, eh Quieto, quieto Ay, claro No tengo más de círculos, porfa Bueno ¿Pero este? Madre mía Ah, ¿en serio? Ah Bueno Vale, vale Como quieras, cabrón Uy, no le hace nada al juego Genial Venga ya Ningún enemigo me ha hecho eso antes Ahí, vamos Muerto Oh, joder Madre mía ¿Qué? Ah, creo que había otro ahora Me ha asustado Bueno, vale Parece que los enemigos tampoco Están flojitos ahora mismo ¿Qué? ¿En portal? No, pues espera Voy a guardar No quiero usar las cocinas Que tengo ahora mismo Ah, vamos a seguir para adelante A ver Aquí R ¿Por aquí esta puerta Entonces se puede salir? Sí Pero no me acuerdo dónde lleva Así que De momento Vamos a seguir por aquí Mmm Hemos matado uno La hacha está muy lenta No sé si cambiarme A ver ¿Cuál es la segunda que tengo? No, es que estos son grandes también Ah Este no puedo Esto es una espada corta Este es mi bastón de antes Este no puedo ponerle nada tampoco Nada, pero vamos a coger esta Quitará menos daño pero Ay no Esta es la por el sol No, no, no Esta no Esta 116 Comparado con los 197 Pero supongo que atacará más rápido Por lo menos Vamos a ver un momento A ver si así por lo menos Podemos hacer un poco de daño Más rápido A ver Había matado uno Los cuarteles antiguos Sí, yo me acuerdo de aquí Hay soldados por dos lados ahora Ahí hay un herido Oh, me ha visto Bueno, bueno, bueno Quieto, eh No sé si por ahí Bueno, bueno, bueno No puedo hacerle nada con él ¿What? Pero Ah, venga ya Bueno, pues nada Si no Ahí, ahí Muerto Muy bien A ver, aquí tenemos una de estas Estos monstruos No lo merecen esto Estaban dado algún tipo de elixir Y eso cambió a ellos Primero se gritaron en agonía Y se caerán Emocionales Entonces Entonces Emocionaron a crecer Ah, vuelvo a tener el seis Genial Segundo se arreglado por la luz En el fondo Antes de subir Vamos a mirar por abajo No podía no ver No sé qué es ese Ah, vale, claro Sí Pero Vamos a seguir por aquí Vamos a seguir por aquí Vamos a seguir por aquí Ah, no me tenga magia Vale Venga, andabas Vale Lo mejor que puedo hacer con estos es Atacarlos al mismo tiempo Parece No, por lo menos ya no hay rogar O por lo menos lo parece Este Nada, este está muerto Ah, vamos a ver A ver aquí que hay Camino para abajo Para afuera Debo salir Vale No Entonces vamos a mirar arriba En el otro lado Primero Hay más puertas por aquí Vamos para allá Mira, la verdad es que sí Sí, el hacha grande está hace un montón de daño Pero con esto Nos pueden hacer mucho hasta aquí seguidos Y la verdad es que hago el mismo daño En poco tiempo ¿Pasa? No sé Parece que siempre piso aquí Al hombre este Ahí hay uno El Dios todavía vive Ahí, ahí Un buen combo Ah, esto era Vale, vale Ya sé dónde estoy No, creo que sé dónde estoy A ver La verdad es que aquí ahora mismo no quiero entrar ¿Qué pasa, joder? Sí, ya estoy en la ciudad De la vale ¿Ese está muerto? ¿Está vivo? Creo que está muerto Eh, ¿dónde vas tú? Oh, oh, oh Me da igual Joder, ¿qué pasa? Ah, pero como No, me he comido ese también Mato Bueno, ahora sí que habrá que usar una poción Una espada de bandera que ya va a ver, supongo Vamos a ver Vale, este está muerto Y ahí se puede bajar Claro, ahora yo no sé si tengo que bajar por aquí Matar a estos Y salir fuera Como si tengo que ir por aquí Bueno, a ver si viene Ah, ahí vienen dos No me jodas Vamos Vamos Oh, me ha dado No me he esperado que me diera Qué mal Qué mal Por Dios Y me va a matar Ya lo veo Ya me veo venir Vale, ese está muerto Eh, poción Porque si no, la hemos cagado Uno Dos Vale Vale, se está muerto Bueno, ha desaparecido completamente Vale Joder La verdad es que no son flojos estos, eh No estaría mal que hubiese aquí un No estaría mal que aquí hubiese un Un punto de control Ahí abajo creo que no lo hay Ah, pero claro Quizá pueda abrir la puerta ahí abajo Pero Hay Dos A ver si los puedo atraer así Vamos, ven Oh, 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 oh Joder, es que no me quema Eh, esta mina Oh, venga Otro menos, vale Madre mía, no me lo ponen fácil estos Tampoco, eh Ah, si por lo menos me lo puedo traer uno a uno Poco a poco Ah, si por lo menos me lo ponen fácil Hace daño a tope con el... ¡No eres de ya! ¡Uf! ¡Qué suerte! ¡Uf! Yo creía que eso me daba, madre mía Vale, otros menos, queda uno ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! A ver, vamos ¡Venga! ¿Pero cómo me da? ¡Ah, no! ¡Claro! ¡Vamos! ¡Ahí estamos, muerto! ¡No se puede ver eso! ¡Vamos! 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 ¡Pues nada! Guay, ahí está grande también ¡Genial! ¡Oh no! ¿En serio? ¡Ahhh! ¡Cesado! Vale, uno menos, queda este Vamos a ver Uff, por poco ¡Uh! ¡Venga ya! ¿Cómo ha dado? Ah, lo sabía ¡Ahhh! Vale, muerto ¡Joder! Madre mía, con estos Son bastante más difíciles que los rogar, por dios A ver, a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué podemos hacer con la experiencia? Tenemos aquí, vamos a darle F ¿Esta? ¿Esta? ¡Joder! Eh... Eh... a ver... No es que sea pequeña tampoco Pero bueno... Primero pues iremos a donde estaba antes Arriba del todo Claro, supongo que hay guardias por todos lados Porque podría haber venido por fuera Supongo que sí Pero bueno, tenemos este punto de control Así que vamos por aquí Es el jefe de la guardia este El que estaba arriba Al que... al que no le caía muy bien yo Y no puedo... Oh, vale Yo siempre sabía que nos destruiría ¡Agrita tu mano! Tío, aquí pongo pelea tranquilos ¿Qué? Sigue, sigue soñando Solo que me da la su espada Oh, 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 oh Pues si... no me importa lo que el piense Pues sí, no me importa lo que el piense El maldito siempre va a ser maldito. Venga, termina lo que empezaste. Eh, fuera. Voy a dejarlo vivo. No? Lo mato o lo dejo vivo? Venga, fuerte. A ver qué me da. Ví a la tormenta alrededor de las montañas de Dios. Pero la mano no rompió. El deer todavía está vivo. Y el rogar todavía está atacando. Eso significa que Harkin es muerto o un traidor de nuestra causa. Los traidores necesitan ser punizados. Sabes lo que debes hacer. Yo también sé mi objetivo. No sé qué hacen estos. Eh, es el mismo que lleva a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Ah, vale. Vale. Nah. Me quita vida pero me sube la... La energía, pues nada. Vamos para allá. Seguimos. Si ese estaba allí. Supongo que Antanas también estará por allí. Pero por si acaso. Vamos a echar un vistazo a eso. Joder, que me hagan eso. Malditos. Que no desaparezcas. Venga. A verás. Ah. Increído, eh. Sí, sí. Huellas. Amigo, no te metas, eh. Muerto, muerto. Vamos a ver qué vamos a ir por aquí. A la norte. Ahí están todos muertos, joder. Oh, no. No todos. Uh, está ese otra vez. Muerto. Muy bien, muy bien. Ah. ¿Has surgido? Nada. Vamos a ver qué hay aquí. También está cerrado. Pues... Venga, ¿por qué no? A ver. Lo mato porque puedo. Venga. Perfecto. Wow. Viste que hacía que bafo. No se pelan entre ellos o qué. Venga ya. Uh, venga. Claro, claro. Joder. Madre mía, con este. Ah, no tengo más. Ah, no le he dado. Ahora sí. Ah, no me esperaba otro. 8-4. Ah, claro. Ah, claro. Joder. Venga. Esa espada no debería poderse tan rápido. Vida, vida, vida. Uf, vale. Vamos. Muerte ya, coño. Pesado. Era un pesado. A ver, este de aquí abajo que me ha dado alguna runa, supongo. Vale, vale. Vamos a ver. Seguimos. Habrá que ir por la torre principal para arriba. Vamos a coger la experiencia. Perfecto. Y vamos a darle caña. Ah, había otro soldado ahí arriba. A ver, esperemos que ahora no... No deberían haber vivido. No, vale. Quedaba uno aquí arriba. A ver, hay que matar a este, a ver. No, este no me ataca. ¿Por qué? No sé por qué. Eso es lo que me da miedo, que este no me ataque. Me vendrá por la espalda. Aquí hay una salida, pero no queremos salir por aquí. Parece que me ignora ese. Bueno, pues nada. Si me ignora, pues que me ignore, muy bien. Ah, vale. No hay nadie. Vamos a ver qué más hay por aquí. Muchas espadas, muchas... ¡Oh! Ahí está Caslow. Ah, no. Todo está perdido. Estamos desplazados. Nuestra última esperanza... Nuestra última esperanza... Nuestra última esperanza es... Tampoco queda nada. Joder. No queda nada por ningún lado. Joder. No queda nada por ningún lado. Joder. ¡Mau. He fallado. ¡Oh! Ah, sí, vale. ¡Coño! Creo que me había jubisqueado. Muerto, muerto... Aunque los que no peleen... Yo los mato a todos. Y aquí queda Este No tengo espacio aquí Este es uno de estos de hacha grande Ah, mierda Qué suerte Oh, madre, me ha esquivado el último ahí Ahí estamos, perfecto Muy bien, muy bien Ah, mira, la llave del planeta Eh, de mono, del Del tesoro del planeta Muerto, 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 muerto Así me gusta, así ¿Habrá más? Ahí al fondo hay algo Aquí no queda nada Vale, vamos a ver ahí al fondo Por si acaso yo no me fío de nada ya ¿Esto qué es? Este siempre es un soldado Tiene miedo Uh, ese de estos armas Oh, Dios, qué mal Muerto Vale, está muerto Había un punto de control en el planetario Pero es que no sé si voy a poder entrar Ah, está Kaslo Ah, está Kaslo Vamos corriendo un momento Vamos a ir corriendo otra vez Vamos, vamos, vamos Volvemos A ver, iremos al planetario Supongo que habrá algún enemigo Supongo que habrá algún enemigo Pero no creo que esté en tantas Antanas supongo que estará arriba del todo Eh, en su No, 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 este En su Torre Supongo que habrá que luchar con él En el espacio abierto que vea allí Después subir por el ascensor Así que Vamos a ver qué nos encontramos Subimos otra vez La verdad es que fácil, fácil No lo están poniendo Los soldados estos No Susto, me ha dado Ah, me ha dado Suerte Se lo va por los pelos Ok, aquí no No tengo espacio para moverme, joder Muerte Muerte, maldito No veo antenas allí tampoco, la verdad Vamos a ver Está cerrado Será el otro Quiero por culo a este Esta No, tampoco, joder Ahí queda un monje Más monjes No veo antenas allí en medio De donde estaba cuando me fui Vamos a matar a todos los monjes Porque podemos No me fío de ellos No me fío de ellos, la verdad Al final van a ayudar a las tantas Algo que tengan miedo Yo no me fío de nadie Espera Esto No sé para qué era Pero bueno No me acuerdo Sabía Vamos a ver otra vez Ahí estamos Muy bien Joder, como vuela todo por aquí Por Dios No sé si están antenas aquí Creo que no No creo que esté aquí Sinceramente A ver, aquí no hay nada Que se habrá corrompido con esta piedra rara De aquí No veo No veo No veo No, aquí donde está La izquierda y la derecha Bueno, aquí hay un monje Ah, no, es un soldado Vamos a ignorarlo Esta sí se puede abrir Ah, con la llave Perfecto A ver qué nos da Ah, guard sword Una espada Yo llevo esta ¿Dónde está? Coño, ¿dónde se ha quedado? No, esta es la great sword Ahí Madre mía No, gracias Joder De las más malas que tengo Vamos a seguir con Era esta, ¿no? 116 Sí Vamos a ir con esta A ver Aquí no está Eh, vamos a ignorarlos Si no está aquí No nos sirve de nada Pues vamos a bajar Esta sala siempre van a bajar De frames por culpa de lo Madre mía Vamos a bajar Vamos a bajar No, vamos a subir Vamos a subir No creo que hay mucho más que hacer No se abre esto Este está aquí acurrucado Vale ¡Op! ¡Op! ¡Uy! 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 A ver ¿Qué es esta runa? No sé de qué runa me está hablando Ah, es la runa que me ha dado caso ¡Claro! Gracias por la explicación Creo que A ver A ver Oh, puedo usarla en mi arma En mi armadura O en mi Eh, o quitarmela Arma Use the runa For my weapon I want to deliver Entalice's soul To adhere Tool of chaos In the weapon Of the tool of chaos Eh, yes I like that Venga, sí ¿Por qué no? ¿Se la he ponido a mi espada? Ah, bueno, espera Eh, así Oh Eh, ah no Esto quería hacer Vamos No sé de qué runa Vale, me saldrá la runa aquí No, no me lo esperaba ahora ¡Ay! Me he fallado Vale A ver A esta misma Ah, esta es la runa de Adir ¡Ah! Ah, pues no No ¿Cuál tenía antes? Ah 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 Ah, sí Ah 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 No me gusta Con lo que le hace Pero bueno Ah En todo caso Ah Esta es la pole sword Hmm Le da un más nueve de daño Y Solo eso La verdad es que no La verdad es que no Ah Hay una defensa Vale Vale A ver Espera un momento No, 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 no No, 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 no No, 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 no Que no la Ah Vale, que está aquí ¿Dónde estoy? Ah Vale, está aquí dentro Vale, que susto A ver, que tengo aquí armadura nova Esto Me sube bastante Fallen Vale A ver, aquí también tengo la de Fallen Pero la mía es mejor ahora mismo Bueno, no, mentira Vamos A ver, vamos A ver, a ver, a ver Un momento solo Vamos a hacer así Sí, sí, sí Eh Use To Do it Aquí hay más runas No da igual Eh, si vamos aquí Y cogemos este Y le hago Quitar runa 22 Si yo digo aquí Quitar Vale Aquí El casco es Fallen Tiene 23 Vamos a ponerle Esto le da más defensa 50 Venga, ¿por qué no? Eh, vale Después Aquí Al de Fallen Le damos Esta Aquí A este No tengo los de Fallen Así que nos quedamos con estos Y le ponemos ¿Cuál tiene puesta? No lo sé Eh, UB 31 Bueno, venga Luego Aquí Tenemos equipado Wildo Medio Vamos a ponerle Estas Y le vamos a poner Estas Vale Ahora venimos aquí otra vez Y hacemos armas Lo dejamos así Y a mi espada Actual No Esta es Great Sword A esta No ¿Cuál estoy llevando? 50, ¿no? Ahí estoy llevando Ah, no puedo, claro La actual que tengo No puedo ponerle Esta es una pole No, gracias Pues nada De momento Nada más Ah, espera Al escudo Le puedo poner algo Eh, estamos usando el bucle Esta para perder menos energía Ah, así mismo Vale Ahora somos este ¿Pero lo llevo equipado esto ahora? No, creo que no me lo he equipado ¿No? Fallen Fallen Y es el mismo tipo de escudos Yo vamos a quedarnos con este Y armas nos quedamos con lo que tenemos Vale Y el escudo es como una boca Perfecto Bueno, entonces nos quedamos con esto Ah, aquí no había algo Vale Esto Vamos ahí Hemos punto de control Hemos guardado Ah, vamos a subir para Antana Así que Deseame mucha suerte Ah